Sí, la segunda sesión del año con un temario bastante extenso, más de 17 puntos tuvimos hoy, pero bueno, interesante porque, bueno, muchos temas a tratar y siempre, bueno, eso mantiene actividad en el anterior para revisar un poquito todo, también sacarnos algunas dudas y las últimas dudas tratar de terminarlas de sacarlas acá en la mesa, que bueno, que siempre aparecen porque al ser tan diversas como las que hemos tenido, arrancando con dos instrumentos muy importantes, que son las 24 viviendas, esas que llegan a través del programa Semillas a Generaldeza, que un poco las anunció Franco en su discurso inaugural, donde 8 van con destino a personas con alguna discapacidad dentro del núcleo familiar y 16 más, que son viviendas que se aplicarán al ribeto 2 en la etapa número 1, si así diera y si no, seguiremos con etapa 2 o con lo tengo, pero bueno, se terminarán de ubicar estas viviendas que creemos muy importantes para la ciudad, porque siempre que son viviendas son buenas noticias, así que ya en breve saldrán los comunicados para aquellos que reúnan los requisitos, son requisitos simples, no tener otro inmueble a su nombre, no tener más de 4 salarios mínimos vital y móviles. ¿Qué es lo que se cuestionaba? ¿El diseño en algún momento? Sí, en primer momento el secretario nos trajo, nosotros dentro de lo que era ribeto, la etapa 1 de ribeto, ribeto 1 digamos, habían quedado dos triángulos o tres triángulos que eran en forma de espacios públicos, que en realidad hoy generan un gran problema en la hora del mantenimiento, entonces nosotros ya en ordenanzas anteriores habíamos llevado a generar una desafectación del espacio público para hacer un loteo ahí que salga en terreno. Bueno, el secretario nos trae una propuesta donde salían tres terrenos para hacer ocho viviendas, entonces ahí entramos en un debate interno porque creíamos que iba a quedar muy asignado todo, por eso no le habíamos dado aprobación en una primera instancia. En una segunda instancia, la secretaria de gobierno nos pide la palabra y bueno, ahí sí ellos vieron que había un error y que en realidad son dos espacios de la misma naturaleza en el cual sí podrían salir ocho terrenos para generar ocho viviendas, que ahí sí irían personas con alguna discapacidad que tenga la familia, el grupo familiar, para poder llegar a ese beneficio en una vivienda que se pagaría, es una vivienda semilla, que se devolvería en 240 cuotas sociales. ¿La inscripción ya está abierta? La inscripción ya va a quedar abierta seguramente a partir de unos días, en el transcurso de la semana seguramente, porque ahora se manda a la provincia para que la provincia termine aprobando. Bien puedo mencionar que de las ocho viviendas ya estaría la aprobación porque ya han hecho un desembolso y ahora se mandaría por las otras 16 viviendas. Así que en breve seguramente estarían andando, es un dato importantísimo para poder resaltar la necesidad que hay de viviendas en la localidad. Bueno, ¿de qué más se habló? Fueron 17 puntos, como lo dijo usted, ¿no? Muy extensos. Sí, tuvimos tres puntos también para tener muy en cuenta, que por ahí es para reproducir. Hay tres llamados para el concurso público, en el cual uno será un personal para la laborería municipal, un docente, obviamente. ¿Y la cual de inspector de tránsito también? Tenemos también, sí, exactamente. Hay uno que está abierto, que sería el cuarto, digamos, que ya está abierto, que lo abrimos en la sesión de la semana anterior. ¿Inspector de tránsito en primera intensidad? ¿Uno o dos? Un inspector de tránsito con la opción de que pueda quedar un listado ahí, en algún momento pueden ser dos. Pero bueno, hoy también tuvimos la de la búsqueda de la guardería municipal, la búsqueda también para un personal en la red de agua, un encargado de la red de agua, donde necesitamos a alguien medio polifacético, si se quiere, aquel que haga de ventilador en la calle para ver la problemática, los pozos que pueden quedar, las veredas sin concluir, y que a su vez también administre un poquito lo que es la red de agua de la localidad, ¿no? Así que bueno, es un puesto interesante para por ahí tener en cuenta. Y otro puesto más, que salimos a la búsqueda de un personal bibliotecario y también que esté a cargo un poco de los eventos de la municipalidad en la parte de cultura, nosotros teníamos un personal que se jubiló, después sacamos una búsqueda y bueno, y logramos una persona en la cual, bueno, por otro trabajo renunció y ahora salimos a buscar una segunda búsqueda en esa misma sintonía, que seguramente con el tiempo estará en la nueva obra que ya arrancó un poquito, hoy hemos aprobado también una ordenanza para la contratación de determinadas manos de obra y compras de materiales, que es donde estaba la aduana, acá al frente de la plaza, ahí se radicará, bueno, ya difundieron en tu medio también algunos de los proyectos, cómo irá quedando eso, la verdad que es un lugar que se transformará, donde el libro tendrá un lugar realmente muy importante en la localidad, y a su vez también una sala informatizada para también acceder vía los medios virtuales que hoy nos llegan, así que un lugar muy lindo en el cual, bueno, está pegada un poquito esta obra a la búsqueda, a la bibliotecaria también, o bibliotecario que se quiere inscribir para que en unos días también tengamos el concurso de ese tema. Otra de las obras importantes que también para nosotros tiene un movimiento, y si quieren, nosotros hemos visto en estos últimos años que somos un poquito la generación bisagra a la hora de la generación y la creación de la famosa usina cultural, que tanto se ha hablado, que venimos desandando el camino, que se han hecho cuestiones, cosas, se ha llamado, hemos hecho algunos spots publicitarios también, y bueno, y se va convocando desde el área de cultura, y bueno, ahora con esto del traslado de la biblioteca al nuevo lugar, nos quedaría la Casa de la Cultura Libre para generar una usina cultural real, y donde generaríamos una transformación. Lo que es la Casa de la Cultura no se modificaría, obviamente, su contextura, su forma, porque es un edificio histórico que tenemos, nuestro primer tanque de agua, detrás de este primer tanque de agua está el segundo tanque de agua que ya es elevado, que lo podemos ver si hoy pasamos por nuestra señora Asunción, se ve un poco deteriorado, digamos sin pintura, en el cual queremos realzarlo, iluminarlo, y darle también lo que significa como monumento histórico a la ciudad, generando todo ahí un complejito de usina cultural, en el cual se podrán exhibir en su momento algunos objetos puntuales, fotografía, después buscar las herramientas tecnológicas también para generar una posibilidad a través de ella mostrar mucho más de lo que hay, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es una obra muy importante, inclusive también hemos aprobado obras fuertes a la hora de lo que es la remodelación del agua, tenemos lugares todavía un poco complicados, como el barrio Fibas, sobre todo, gran parte del barrio, de la parte céntrica, donde también tenemos mucha rotura de caño, porque todavía están conectados los viejos caños, pero bueno, se sigue conectando y se sigue avanzando sobre eso, también hay una remodelación total, integral, de lo que es el tanque elevado, el tanque que hoy actualmente rige en nuestra localidad, un ícono, es nuestro monumento, digamos, madre para General Dehesa, sobre todo por el tiempo que tiene, así que es una obra también importante que estamos lanzando, se pavimentará también, como dentro de otras obras, el tema de la calle Frauté, que es uno de los accesos en el cual había un compromiso también para poder conectar el resto de los barrios, como así en un futuro cercano seguramente será la calle México, así que bueno, en eso estamos, con muchas obras, pero bueno, lo más importante para hoy, de alguna manera, que a la gente le puede interesar mucho más, es el llamado de estos tres concursos públicos, sumándole al cuarto, como bien mencionabas vos, y las 24 viviendas semillas, que son 24 viviendas que podemos implantar en la ciudad.